La información nos convoca en Somos Belville Televisión. Han comenzado las obras en lo que es las intersecciones del Boulevard Figueroa Alcorta e Ilía en nuestra ciudad. Esta obra que es una doble obra teniendo en cuenta que va a solucionar el tema de desagües y también el problema vial que sucedía en esta intersección dado a las demoras que generaban los semáforos. Esta mañana el Intendente, acompañado por algunos funcionarios, hicieron el recorrido por el comienzo de obra. Tuvimos la posibilidad de dialogar con el Intendente Municipal y algunos funcionarios y el testimonio que queremos compartir con todos ustedes. No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora. No. Vas a tener que salir, animarte, experimentar, intentar, sacrificarte. Parece difícil y probablemente lo sea, pero el resultado es sencillamente maravilloso. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Preparate en Universidad Blas Pascal. Saber y saber hacer. La ciudad se abordó desde lo más finito, con una planificación. Se hizo esa planificación y nos encontramos que la ciudad estaba trazada en materia de desagües. De manera que para hacer una obra como la que hoy comienza, o que ya ha comenzado hace dos o tres días, aquí en esta intersección de Figueroa, Alcorta, Maipuilia, una rotonda, primero hay que abordar los desagües. Recuerden que esta es una zona que históricamente se inunda, convergen aproximadamente tres desagües y lo primero que se está haciendo, se están abriendo, se están limpiando, se van a ampliar, se van a hacer nuevos y luego se va a trabajar con la rotonda. Esto va a tener un trabajo aproximadamente de unos 100 días. Veremos cómo está la condición climática. El esfuerzo económico y financiero que están haciendo los vecinos y el municipio realmente es histórico. Porque son varios los frentes de trabajo. Me atrevo a decirles que estamos en pleno desarrollo, además del tercer fideicomiso en la red argentina de municipios frente al cambio climático, para más compras de luminaria LED, que ya van varios centenares colocados y se está entrando por más de 8 millones de pesos de nuevo, lo cual nos va a permitir seguir iluminando corredores, seguir iluminando barrios, porque se está colocando mucha LED en los diferentes barrios de Belville. El municipio, con el esfuerzo de los belvillenses, va a invertir en esta obra más de 21 millones de pesos. Esta obra que está adjudicada a la empresa ICA, Sociedad Anónima, que es del ingeniero Anconetani. Confiamos en él, en que verdaderamente esta obra se va a poder llevar adelante de la mejor manera. Una obra que va en un proyecto hídrico, en canales, y después continúa con todo un proyecto vial para que el corredor del boulevard Firavar Corta, Ilia, sea un corredor verdaderamente bastante transitable y ágil al respecto. Es una zona comercial, es una zona donde transitan muchas familias, así que verdaderamente orgullosos y verdaderamente contentos por empezar esta obra que ya venía con varios intentos fallidos de anteriores años. Así que verdaderamente brindamos por eso. Esto es una obra que tiene doble propósito, digamos, en principio, ordenamiento del tránsito. Se sabe que en esta esquina antes había semáforos, esos semáforos se hacían larga la espera por hacer un encuentro de dos boulevares, eran cuatro fases semáforos. Y bueno, por eso que se planteó la ratón del sí, que va a ser un mejoramiento en el flujo vehicular. Pero yo creo que la parte más importante es principalmente el desagüe que se está generando. Se están ampliando los desagües, se están conectando unos desagües existentes. Se generan sumideros nuevos y canales nuevos que van a permitir que el ingreso del agua de lluvia que viene sobre el boulevard Figueroa Alcorta y sobre Ilía se ingrese hacia el interior de la rotonda, hacia abajo de la rotonda, y se canalice luego por unos canales existentes que están en la continuación del boulevard Figueroa Alcorta hasta el Ombud. Algo importante que se va a hacer también es que se va a rectificar la salida del canal existente que es con el encuentro del canal que viene del boulevard Ombud para que el agua pueda salir fácilmente y no se quede trabada, estancada, digamos, en el canal ya existente. Se estudió la cuenca de aporte hacia la rotonda y los canales existentes alcanzarían, serían suficientes para sacar el líquido que se junta en la esquina. Lo único que se va a hacer, se van a hacer unas modificaciones a la salida del canal y se van a generar canales nuevos bajo la rotonda que se va a direccionar mejor el agua y se va a distribuir en los dos canales existentes en la actualidad. Ingeniero, ese era el inconveniente puntualmente, la salida del canal, que se acumulaba tanta agua en este sector, dado de que el canal no va a ser reformado. Con esta salida, aprovechando el efecto Venturi, ¿se solucionaría el tema? Exactamente. Anteriormente, el agua entraba a 90 grados, se conectaban los dos canales a 90 grados, por lo cual, cuando el canal venía lleno, el canal de Boulevard Ombud venía lleno, no permitía el ingreso. Con esta modificación, mejoraría el ingreso del agua al canal y desagotaría ya, digamos, la esquina esta. Además del mantenimiento que hay que hacer a los canales existentes, principalmente el del lado derecho del Boulevard Figueroa Alcorta, que es un canal de 80 centímetros de diámetro, es un canal chico, que no tiene boca de inspección y que hay que limpiarlo, mantenerlo, para que el agua pueda circular perfectamente por ahí. Ayer estuvimos en la calle Marcos Juárez, terminando la cuadra 22. Escuchen bien esto, de las 22 cuadras que se hicieron de pavimento nuevo, 19 se hicieron en este sector. Además, prácticamente el 70% del recambio de luminarias, también se ha hecho en este sector, y con estas obras de repavimentación y pavimentación de calles, se han recuperado completamente los dos corredores subyacentes a esta calle, que son el corredor Sargento Cabral, Mármol y la Madrid Alem, en su totalidad, con cuadro de pavimento nuevo, con bocacalles, con bacheo. Es decir, que son dos arterias que están paralelas a esta, por la que fluye muchísima gente y nos dan un tránsito alternativo. Bueno, esta obra que se viene haciendo, también la jerarquización que venimos haciendo de los loteos, hemos generado en este sector de la ciudad dos importantes loteos que ya están en plena marcha, un playón deportivo que ya está prácticamente terminado. Tenemos pensado este año comenzar un dispensario en ese mismo loteo, es decir, una serie de obras que también vienen sumadas al ingreso de la ciudad, que va a ser el ingreso de Figueroa Alcorte, que con vialidad provincial vamos a estar arrancando, si Dios quiere, una obra en este año para jerarquizar todo ese ingreso. Es decir, así como también vemos en el sector oeste de la ciudad que hay un gran desarrollo, también en el sector oeste de la ciudad venimos realizando un desarrollo importantísimo. Pedir disculpas y agradecer la paciencia que nos va a tener toda esta gran barria de Belville por estos 100 días, en los cuales va a haber un poquito entorpecida su circulación normal, pero va a ser para el beneficio de todo ese sector y de toda la ciudad, es una obra que toda la ciudad la va a aprovechar, porque los que andamos por Belville siempre, por algún motivo u otro, caemos en esta esquina. Solucionaría un sistema de vieja de armas. Exactamente, y cada vez que caemos en esta esquina, como dijo el ingeniero Lainati, por ahí los semáforos demoraban bastante, porque eran de cuatro fases los semáforos, así que pedir disculpas, agradecer la paciencia y la comprensión de que es una obra para el beneficio de toda la ciudad, que nos va a venir bien para el progreso. Esta obra importante que tiene 100 días de trabajo, que sin duda va a traer al sector algunas complicaciones mientras la gente esté trabajando, pero lograr solucionar definitivamente el problema de negamiento de este sector de la ciudad es importantísimo y bueno, esperemos que se logre todo lo que está previsto allí. En cualquier momento retornamos con más información en Somos Belville Televisión. ¡Gracias!